¡Curiosidades y más presenta! Daniela Luján reveló que su rivalidad con Belinda le da publicidad. La actriz y cantante Daniela Luján se ha visto involucrada en memes y comentarios en redes sociales que la relacionan con la cantante y actriz Belinda, además de revivir su supuesta rivalidad. Situación que no le molesta, pues asegura que le da publicidad. Ya que en una entrevista lo que más le preguntan es sobre Belinda y su entrada a cómplices al rescate. La telenovela donde sustituyó a Belinda. La actriz comenzó su carrera en la televisión a los 5 años y su primera telenovela fue a los 7. Desde entonces se hizo de un lugar en el medio artístico a tal punto que con su salario pudo comprarle una casa a sus papás cuando era niña. En una entrevista para el programa La Caminera, la actriz mencionó que a lo largo de su carrera encontró el equilibrio entre el vivir para trabajar y trabajar para vivir. Más adelante confesó que hizo con todo el dinero que ganó tras protagonizar varias telenovelas infantiles. Le regalé una casa a mis papás, tenía como 11 o 12 años. Compartió Daniela Luján al mismo tiempo que reveló no haber continuado con su faceta como cantante ya que la ponía muy nerviosa. Daniela Luján no era consciente del éxito que tenía, pero era feliz de que su trabajo le gustara al público, sobre todo de la aceptación social. Ahora que lo veo en retrospectiva digo... ¿Cómo le dejaron el final de una telenovela en vivo a unos niños de 11 años? ¿Por qué le hicieron eso? Pero salió bien afortunadamente, comentó. La actriz recordó que años atrás, los finales de las telenovelas se hacían en vivo desde el Estadio Azteca, ahí los protagonistas infantiles cerraban la historia con un beso. No tenía ni la menor idea, Capi, o sea... O sea, ¿no te impresionabas como...? Sí, claro, me impresionaba muchísimo, pero no había como una preparación de, claro, o sea, voy a salir al Estadio Azteca, que está lleno de... Sí, 100 mil pesos. Tenía yo 11 años y nada más era impactante, comentó. Daniela Luján señaló que entre sus telenovelas favoritas se encuentra la trilogía de Las Tres Marías, protagonizada por Thalía, así lo comentó. Creo que son como un gran clásico de las telenovelas. O sea, es como el melodrama así con todo. Pero el Capi, con su sentido del humor, comentó, pensé que era una telenovela nueva que hablaba sobre las personas que le ayudaban a Thalía. Por lo cual Daniela Luján solo se rió. Aseguró que aún mantiene contacto con otras estrellas infantiles, tales como Martín Rica, conocido por telenovelas como Cómplices al rescate y Amigos por siempre. ¿Y tú qué opinas de que dice Daniela Luján? ¿Que lo que hablan de Belinda le da publicidad? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!